Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad de trazos breves, hablaremos sobre las creencias populares, los agüeros y las supersticiones. Entre las creencias populares y los agüeros se encuentra el tema de la medicina popular. Escuchemos a continuación algunas de estas creencias y las acciones que se pide hacer para conjurar y evitar enfermedades. Existen varias creencias y agüeros sobre los enfermos. Muchas personas hacen una mazorca de maíz y la ponen en el suelo detrás de la puerta de la entrada de la casa para que las enfermedades no lleguen a sus hogares. Algunos creen que las paperas y el mal de oído se curan si se les toca con la mano izquierda de un cadáver. Para curar las verrugas, se acostumbra también colocar en un pañuelo tantos granos de maíz como verrugas tenga la persona. Y luego se aconseja arrojar el pañuelo en un lugar solitario por el cual la persona no volverá a pasar nunca. Para el asma y la tuberculosis, utilizan la sangre caliente del armadillo. Para la impotencia masculina, recomiendan el miembro del cusumbo. Para las enfermedades de los ojos, el zumo de yerbabuena con leche de pechos. Para curar la tiroides agrandada, se debe abrir un murciélago vivo y ponerlo sobre el cuello del enfermo, sujeto con un pañuelo. Y también para las infecciones de piel, un sapo vivo que se agarra de las cuatro patas y se frota contra la parte enferma. Los pastuzos creen que el hígado del cuy es el remedio más reconocido para el estímulo sexual de los hombres. Y en el Gran Tolima, creen que los niños que tienen contacto con los difuntos adquieren la enfermedad del hielo. Y que para su curación, se deben bañar con leche caliente. Otras creencias populares muy arraigadas son las relacionadas con la muerte, en especial con el cadáver. Escuchemos algunas de estas curiosidades sobre este asunto. Si el cadáver tiene los ojos abiertos, es porque llama o se va a llevar a alguien de la familia, lo que impone rápidamente cerrarle los ojos. Se considera que es necesario llevar al cadáver por sus habitaciones antes de enterrarlo, para que se despida y no vuelva nunca más. Y se dice que es aconsejable que las prendas del muerto se pongan en el ataúd para que se las lleve. O también se recomienda venderlas o regalarlas para que el muerto no regrese por ellas. Algunas gentes creen que los sirios que han servido para iluminar a un difunto no pueden ser empleados en otro uso, porque ello trae la desgracia. Existe también el agüero de que si el fallecido ha sido producto de un homicidio y que si el homicida ha huido, entonces hay que introducirle al cadáver una moneda en la boca y ponerlo boca abajo. En otros casos, también se le deben amarrar los dedos gruesos de los pies para que así el asesino se entregue a la justicia. Mientras el cadáver permanezca en esta posición, el asesino no podrá correr, pues la sombra del asesinado, revestida de extraños resplandores, cortará la marcha del que produjo el homicidio. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Los animales y las plantas no se quedan por fuera de las creencias populares y los agüeros. A continuación, una muestra de ello. Las arañas y las hormigas Sobre las arañas existen numerosos agüeros. Es mal presagio si alguien se encuentra con una araña y mucho más si tiene siete patas. La araña pequeña, por el contrario, y mucho más si es blanca, significa buena suerte. Otros creen que si la araña que se encuentran por la mañana es negra, es señal de felicidad. Si la encuentran en el mediodía, es señal de esperanza. Pero si la encuentran en la noche, es señal de desgracias. Las gentes creen que si una araña pica a una persona, hay que cortarle las patas a la araña. Si tiene siete patas, es buena suerte. Pero si tiene ocho patas o más, es necesario matarla para evitar así el maleficio. Para detener las hemorragias de las cortadas o las heridas, se sugiere colocar una telaraña sobre la lesión. En el departamento de Santander, por ejemplo, las hormigas culonas son el símbolo de la fertilidad y la fecundidad. Y por ello, hacen parte de uno de los platos típicos de la región. Sobre ciertas plantas, los agüeros y las creencias populares nos cuentan lo siguiente. Se cree que la mata de Sábila, colgada en la margen derecha de la entrada de la habitación o de la casa, rechaza cualquier mala influencia. Las pencas son de buen agüero y dan buena aventura. Se considera que una casa en donde siempre esté floreciendo el mirto, el esposo será siempre fiel a su esposa. Y se dice que la higuera no florece porque está maldita, porque le rompió el vestido a la Virgen María cuando ésta pasó por Belén. En Colombia, por ejemplo, el laurel tiene un sentido mágico y se emplea siempre en los saumerios para ahuyentar el demonio y las brujas. Contra el mal de ojo, las gentes cargan siempre bolsitas con tres ajos, porque éstos recogen todo lo malo, dicen ellos. En la misma forma, los ajos ahuyentan a las víboras y colgados en el cuello de los niños hacen bajar las lombrices y hasta la fiebre. También es creencia generalizada que los ajos espantan los malos espíritus, en especial a los vampiros. Otro tema bien interesante es la relación que existe entre los agüeros y los sueños. Soñar con animales, por ejemplo, tiene diversas interpretaciones. Soñar con gatos significa traición de un familiar o amigo y deseos de venganza. Soñar con toros quiere decir proyectos que se concretarán. Con vacas, presagios felices. Con gallos, éxitos. Con ratones, enemigos ocultos. Con tigres, éxitos en el trabajo. Con piojos, fortuna. Soñar viendo un águila volar es un buen presagio, pero si el águila cae sobre el soñador es signo de desgracia. Soñar con un caballo que está quieto señala ganancias económicas, y si el caballo corre libremente es señal de desgracia. Soñar con una araña es presagio excelente. Con mariposas señala que se aproximan grandes cambios. Soñar con un león significa que se ganará un pleito que se daba por perdido. En cuanto a los sueños con las plantas, soñar con transformarse en árbol es un mal presagio, pues anuncia graves enfermedades. Soñar con palmeras, en cambio, significa honras y triunfos. Y soñar con ajos simboliza dificultades en la salud. Y también muchos otros elementos que se atraviesan en nuestros sueños tienen su interpretación. Soñar con mucha agua predice lágrimas y preocupaciones. Con lluvias significa contratiempos. Soñar con el arco iris es presagio de felicidad. Ver caer estrellas del cielo es señal de disgustos. Soñar con el canto de un hombre anuncia esperanza, y con el de una mujer, llanto. Soñar con espejos es señal de traición, calumnias y habladurías. Soñar con una corona de oro en la cabeza es indicio de altos honores. Soñar con ropa blanca presagia matrimonio. Y soñar con instrumentos o con un violín es anuncio de armonía en el hogar. Es buena suerte soñar con palomas y también con naranjas. Otro de los elementos que no puede faltar a la hora de los agüeros y las creencias populares son los amuletos, a los cuales se les atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales para la protección o la buena suerte. Amuletos y talismanes Los amuletos y talismanes atraen la buena suerte, la buena fortuna, el amor, la amistad y preservan de la desgracia. Los amuletos se construyen con diferentes materiales, ojalá recogidos de la naturaleza. Corales, piedras, metales, semillas, plumas de distintas aves, entre otras cosas. Los jugadores creen que es un buen amuleto para atraer la suerte en el juego, llevar siempre consigo el hueso del dedo del corazón de una persona que fue buena jugadora en su vida. Este dedo debe ser sacado de la tumba cualquier día a las doce de la noche. El anillo de oro que se lleva siempre en uno de los dedos se considera un buen agüero. Si se revienta, la persona se libra de un gran mal. Pero si de un momento a otro se torna negro o azul, es porque una persona le está haciendo brujería o maleficios. Las piedras preciosas han sido también fuente de agüeros. La esmeralda, por ejemplo, se considera la piedra del amor y la pasión. Del topacio se dice que quien lo posea tendrá sapiencia, valentía y poder. El diamante es la piedra vehículo de la energía solar que otorga el poder de adquirir riquezas y prestigio. La piedra preciosa que está relacionada con la violencia y la desgracia es el rubí. Al zafiro se le atribuyen poderes espirituales. La amatista es considerada la piedra de los sacerdotes y chamanes. El coral es el amuleto más utilizado para los niños, por cuanto siempre evita el mal de ojo. Todas estas historias de agüeros y creencias populares se han transmitido de generación en generación, y muchas de ellas han servido a los escritores regionales para nutrir sus cuentos, novelas y leyendas. Terminemos pues de hablar de estas creencias populares y agüeros contando un par de anécdotas sobre el expresidente colombiano Andrés Pastrana. No olvidemos que los políticos, los millonarios y también los narcotraficantes y delincuentes han creído y siguen creyendo en muchos de estos agüeros. Yo no gobierno para que me vaya bien en las encuestas, dijo una vez el expresidente Andrés Pastrana, cuando comenzó a soportar bajos niveles de popularidad. Lo que pocos saben es que, si bien no creen las encuestas, parece que sí creen los agüeros. Y no solo es el expresidente Pastrana, varios altos funcionarios y exfuncionarios, parlamentarios y dirigentes políticos, tienen sus propios agüeros. Antes de leer un discurso, antes de firmar un decreto o de sentarse a almorzar donde hay 13 personas, porque piensan que eso es un mal presagio. El propio hermano del expresidente Pastrana, Jaime Pastrana, admite que en su familia los agüeros son de vieja data y son como una especie de tradición. Para empezar, el presidente de la república lleva siempre en sus muñecas dos delgados hilos blancos, llamados por los indígenas Kogi, aseguranzas. Ellas, según los ancestros Kogi, atraen la buena suerte y alejan las malas influencias. Jaime Pastrana cuenta que a su familia, las cábalas y los agüeros llegaron por cuenta de su abuelo, Carlos Arango Vélez, quien vivió durante mucho tiempo en Italia, país cuna de muchos agüeros. Mi abuelo hacía las locuras más grandes. Por ejemplo, si veía a una persona jorobada, corría a saludarla y le daba algunas palmadas en la espalda, así no la conociera. Para él, eso era de buena suerte. A todos nos quedó algo de mi abuelo, dice Jaime Pastrana. Lo sé porque Andrés, el expresidente, no se sienta nunca en una mesa en donde estén trece personas. Hablemos ahora de las supersticiones, palabra que proviene del latín superstitio y tiene que ver esencialmente con los efectos de buena o mala suerte en nuestras vidas. Escuchemos al psicólogo norteamericano, Stuart Weist, comentar sobre lo que significan las supersticiones, de dónde vienen y cómo éstas nos impactan. ¿Le tiene miedo a los gatos negros? ¿Abriría un paraguas en un interior? ¿Qué siente ante el número trece? Crea o no en ellas, quizás estas supersticiones le resulten familiares. Pero, ¿cómo es que la gente en todo el mundo toca madera o evita pisar las grietas en la acera? Bueno, aunque no tienen base científica, muchas de estas prácticas y creencias extrañas tienen orígenes extraños y específicos. Debido a que implican causas sobrenaturales, no sorprende que muchas supersticiones se basen en la religión. Por ejemplo, el número trece se asociaba a la bíblica última cena, en la que Jesucristo cenó con sus doce discípulos antes de ser detenido y crucificado. La idea resultante de que tener trece personas a la mesa era mala suerte se expandió a que el trece era un número de mala suerte en general. Ahora, este miedo al número trece, llamado Triskaidecafobia, es tan común que muchos edificios en el mundo saltean el piso trece. Y los números pasan del doce al catorce. Claro que muchos consideran verdadera la historia de la última cena, pero otras supersticiones vienen de tradiciones religiosas en las que pocas personas creen o incluso recuerdan. Tocar madera se cree que viene del folclore de los antiguos indoeuropeos, o quizá de quienes los precedieron que creían que los árboles eran hogar de varios espíritus. Tocar un árbol invocaba la protección o la bendición del espíritu interior. Y, en cierto modo, esta tradición perduró mucho después de que desapareciera la creencia en esos espíritus. Muchas supersticiones comunes hoy en países desde Rusia hasta Irlanda se cree que son vestigios de religiones paganas reemplazadas por el cristianismo. Pero no todas las supersticiones son religiosas. Algunas tienen base en coincidencias y asociaciones desafortunadas. Por ejemplo, muchos italianos temen al número diecisiete porque el número romano diecisiete, reorganizado, forma la palabra vixi, que significa mi vida había terminado. Del mismo modo, la palabra para el número cuatro suena casi idéntico a la palabra morir en cantonés, así como en idiomas como el japonés y el coreano que han tomado prestados los números chinos. Y como el número uno también suena como la palabra debo, el número catorce suena como la frase debo morir. Son muchos números a evitar en ascensores y hoteles internacionales. Y, créase o no, algunas supersticiones realmente tienen sentido o al menos lo tuvieron hasta que olvidaron su propósito originario. Por ejemplo, los escenarios teatrales consistían en grandes fondos pintados que los tramoyistas subían y bajaban y silbaban para hacerse señas entre sí. Los silbidos de otras personas podían causar un accidente. Pero el tabú contra el silbido entre bastidores aún existe hoy, mucho después de que los tramoyistas empezaran a usar auriculares de radio. Del mismo modo, encender tres cigarrillos con la misma cerilla podría traer mala suerte si uno fuera un soldado en una trinchera y encender una cerilla tanto tiempo podría alertar a un francotirador enemigo. La mayoría de los fumadores ya no tienen que preocuparse por los francotiradores, pero la superstición sigue viva. ¿Por qué la gente se aferra a estos vestigios de religiones olvidadas, coincidencias y consejos anticuados? ¿No son totalmente irracionales? Sí, pero para muchas personas, las supersticiones tienen más de hábito cultural que de creencia consciente. Después de todo, nadie nace sabiendo evitar caminar bajo las escaleras o silbar en interiores. Pero si uno crece con su familia que le dice que evite estas cosas, lo más probable es que se ponga incómodo, incluso tras entender lógicamente que no pasará nada malo. Y debido a que hacer algo como tocar madera no requiere mucho esfuerzo, seguir la superstición a menudo es más fácil que resistirse a ella. Además, las supersticiones a menudo parecen funcionar. Quizá recuerde un buen honrón al usar sus calcetines de la suerte. Es nuestro sesgo psicológico en acción. Es mucho menos probable que recuerde todas las veces que falló usando los mismos calcetines. Pero creer que funcionan podrían hacerle jugar mejor, dándole la ilusión de tener mayor control sobre los acontecimientos. En situaciones donde esa confianza puede marcar una diferencia, como los deportes, esas locas supersticiones podrían no ser tan locas después de todo. Uno de los escenarios en los que es más común hablar de supersticiones o cábalas para conseguir lo que se necesita es el fútbol. Así se recrea muy bien en los primeros minutos del cuento 19 de diciembre de 1971 del escritor argentino Roberto Fontana Rosa. De Roberto Fontana Rosa, 19 de diciembre de 1971. Sí, ya sé, hay quienes dicen que fuimos unos turros por lo que hicimos con el viejo Casales. Ya sé, nunca falta gente así, pero ahora es fácil decirlo. Pero había que estar esos días en Rosario para entender el fato, mi viejo. Yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario en esos días, antes del partido que se iba a jugar en Buenos Aires entre Neuls y Central. Era Irak, Siria, y desde semanas antes se venía hablando del partido y la ciudad era una caldera, porque eso era la ciudad. Claro, ahora están los que ahora de esos turros que después vos los veías por la calle gritando y saltando como unos desgraciados, festejando a los gritos y después ahora te salen con que... Lo que ustedes hicieron con el viejo Casales. ¿Ustedes qué hicieron con el viejo Casales? Que son moralistas, que se las tiran. Y ahora son todos piolas, pero si vos miras lo que era la ciudad en esos días, hermano, prendías un fósforo y volaba todo. No se hablaba de otra cosa en los boliches, en la calle, en cualquier parte. Saltaban chispas y la cosa arrancó con el fato de las cábalas, o mejor dicho, de los maleficios. Hay que entender que no era un partido final final, era una semifinal, pero todos sabíamos que el que ganaba en la cancha de Ribera era campeón, como después fue. Y vos tendrían que hacer... Los que ahora nos hablan tendrían que acordarse de... No se acuerdan cómo estaban los lepras, los de Ñul, porque había que aguantarlos, porque pará, se corrían una fija. Porque pará, lo tenemos que decir, la verdad, con la mano en el corazón tenían un equipazo de padre y señor mío. ¿Querés que te lo nombre? A ver si lo reconoces. ¿Sabés qué injugaba? Marito Sanabria. Te abrochaban bien abrochadito. El buen toque, el mono Berti. Silva, el albañil de Lanús, tiraba paredes de maché. Canción Monte, el Negro Martínez, Santa María. Y la lepra se corría una fija. ¿Sabés cuánto había en la ruta? Si no son tanto. Entonces vos ahí tenés que recurrir a cualquier cosa, porque si vos perdés ese partido, te tenés que ir a vivir a Groenlandia. Pero con los muchachos enganchamos con la cuestión de la brujería, de la ruda macho, de enterrar un sapo detrás del arco de Fenoi. ¡Ya vos, qué arquero tenían Fenoi! De tirar sal en la puerta del vestuario de los jugadores de Newell y todas esas cosas que siempre se habla. Por supuesto que todas las brujas del barrio ya estaban laburando en la cosa. Había muñecos con camiseta de Newell clavados con alfileres, maldiciones pedidas por teléfono. Y hasta mi vieja, que no mancha mucho del asunto, tenía un pañuelo atado desde hacía como diez días. De eso, pilato, pilato, si no ganas central en River, no te desato. Y después la vieja decía que habíamos ganado por ella. Pobre vieja, si hubiera sabido lo del viejo Casale. Pero yo le decía que sí, para no desilusionarla a la vieja. Bueno, nos fuimos al boliche y empezamos con las cábalas personales. Porque me acuerdo que estábamos ahí y veníamos hablando de eso. Entonces, por ejemplo, resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto del Dani, un auto horrible, porque era el auto con el que habíamos ido una vez a la plata en un partido contra estudiantes que ganó Central 2 a 0, auto cábala. Yo iba a llevar, por supuesto, el gorrito que venía llevando a la cancha a los últimos partidos. No había fallado nunca el gorrito. Era un gorrito milagroso. El Coqui, mirá. Iba a llevar, iba a ir con el reloj cambiado de lugar, o sea, en la muñeca derecha y no en la izquierda, porque en un partido contra no sé quién se lo cambió en el medio tiempo. Íbamos perdiendo y con eso empatamos. O sea que todo el mundo repasó todas las cábalas posibles como para ir bien de bien y no dejar ningún detalle suelto. Te digo, ma, estuvimos media hora discutiendo cómo estábamos parados en el partido que le ganamos a Argentinos Juniors para pararnos de la misma manera contra Newell's. El bolas de Michi decía que él había estado detrás del valija y el Miguelito porfiaba que el que había estado detrás del valija era él. Mirá, bo, hasta eso estudiamos ante el partido y sabés que te lleva a pensar en esas cosas, el miedo. Te lleva a hacer cualquier cosa como lo que hicimos con el viejo Casale. El viejo Casale era el viejo del cabezón Casale, un pibe que siempre venía al boliche y que durante años vino a la cancha con nosotros, pero que para ese entonces se había ido a vivir al norte, a Salta creo. Lo vi hace poco por acá, estaba de paso. Y ahí fue que nos acordamos que un día, creo que era el cumpleaños del viejo Casale, en un momento estaban todos hablando en el cumpleaños de él y en un momento se escucha claramente un silencio y sobresale la voz del viejo Casale que dice escúcheme, yo nunca que fui a la cancha a ver un clásico Central News, lo vi perder a Central. O ganó o empató. Y nosotros nos acercamos porque la verdad que de entrada dijimos oye este muchacho, ¿cómo hizo? Pero primero lo miramos, fuimos hipnotizados por ese viejo que decía que nunca lo había visto perder a Central contra Newell. Escúchame, nos acercamos y le preguntamos y nos explicó. Él iba siempre a la cancha, un fan a de Central que ni te cuento, pero se había dado una serie de casualidades que hicieron que en un montón de partidos con Newell, él no pudiera ir por un montón de causas que ni me acuerdo, que estaba de viaje por misión, el viejo era comisionista, que ese día se había torcido un tobillo, que estaba engripado, la cosa es que nunca le tocó ver un partido en que Newell no ganara. Era un privilegiado del destino y además un talismán. Vos lo lleváis, sabés que no perdés. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda. A Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. ¡Gracias, palabras! ¡Gracias! 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 Gracias.